Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Bueno, el día de hoy toca hablar sobre Sergio Busquets. Si el Barça debería de renovarlo o si realmente el Barça considera renovarlo. Bueno, a continuación daré mi opinión. Primero que nada hay que decir que probablemente Sergio Busquets es el mejor contención de la historia o mínimo puede estar en un top 3. Pero bueno, honestamente creo que el Barça debería de renovarlo, pero bastante a la baja. Si Sergio Busquets quiere seguir un año más y quiere sumar más títulos y partidos a su carrera usando la playera del Barcelona, pues realmente sí le pediría yo una renovación, pero bastante a la baja. No estoy hablando de 10, 8 millones. Yo estoy hablando de cobrar algo parecido a lo que cobra actualmente Pedri, Ansu Fati, 5, 4 millones. Si se puede menos, mucho mejor. Porque al final de cuentas vas a estar en un mejor equipo si vas cobrando menos en el sentido que les vas a permitir que traigan más jugadores por el tema salarial. Primero que nada, esas serían mis condiciones. Primero, si el futbolista quiere jugar un año más, pues yo pienso que tendría que jugar, pero muy a la baja. En segunda, creo que actualmente es difícil buscarle un recambio a Busquets. En teoría, yo creo que es más difícil buscar el recambio de Busquets que el de Messi. Creo que el recambio de Messi es un gran jugador, es un Mbappé, es un Haaland, es un jugador que te puede meter 40 goles por partido. Y bueno, las asistencias probablemente no. O sea, quizás lo más parecido podría ser un Mbappé. No por estilo de juego, pero sí por estadísticas. Pero lo que te aporta Sergio Busquets al juego es algo muy diferente. Que solamente hay un futbolista actual que veo que puede rendir así y es Joshua Kimmich. Yo creo que si el Barça quisiera tener un perfil que rinda a un nivel similar y que pueda generar ese juego ofensivo que genera Busi, yo iría por Joshua Kimmich. Pero me parece que queda un poco fuera de mercado. No sé actualmente cómo esté su contrato, pero creo que mínimo le quedan 3 años de contrato. Creo que tiene un valor de mercado de más de 80 millones. No sé si sea la mejor idea del mundo gastarse 80 millones por un jugador con una posición así, aunque el Madrid ya lo hizo, gastó 120 en Tushameni. Pero bueno, deportivamente sí conviene un poquito tenerlo un año más. Al final de cuentas Busquets es algo que te aporta que casi nadie en la plantilla puede, más que Frenkie de Jong probablemente. Entonces, pero bueno, también creo que la mala noticia del que se quede Busquets sería que Frenkie de Jong perdería minutos y tardaría más en adaptarse a esa posición. Creo que uno de los problemas de la plantilla que se mantenga Sergio Busquets es un tema de que no se terminan de adaptar en jugar en su posición. Si el Barcelona va a querer un recambio de Sergio Busquets, si va a querer que sea Kessie, va a querer que sea Frenkie de Jong, va a querer que sea Gabi o otro fichaje que piensen traer, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de Sergio Busquets. Al final de cuentas, la presencia de Sergio Busquets, aunque tenga 40 años, es para ponerlo un 60-70%. Y la verdad es que esta temporada ha rendido bien, pero físicamente no está como debería de estar. O sea, creo que cualquier futbolista con su nivel físico no jugaría casi minutos. Pero pues es tan bueno, es tan inteligente, tiene tanta técnica que lo puede compensar. O realmente la diferencia técnica de Sergio Busquets a cualquier contención es algo, no diría abismal, pero sí es bastante grande. Honestamente pienso que el Barça no lo quiere renovar. La verdad que hoy vi la rueda de prensa de Joan Laporta, le preguntaron sobre la renovación de Sergio Busquets. Me pareció muy curioso que él sacó el tema de que el año pasado tuvo una oferta de Estados Unidos y como que quiere dar ese guiño de que Sergio Busquets, si te quieres ir a Estados Unidos, no nos agüitaríamos. Claramente él públicamente no puede decir que ya no piensa en renovar Busquets porque pues obviamente sería una falta de respeto al futbolista. Y más en media temporada, ahorita que la cosa va muy bien, intentar generar algo de toxicidad en la plantilla, pues sería probablemente perderse una gran temporada. Pero honestamente pienso que Joan Laporta no tiene pensado contar con Busi, está esperando que nada más le pida que no haya problema con su salida, una despedida de Estados Unidos o su retirada del fútbol. No sé la verdad lo que tenga en mente el futbolista. Yo personalmente, pues como lo he dicho, no lo renovaría. Apostaría por Busi, que sí, y a lo mejor algún otro fichaje. También he comentado en algunas ocasiones que me encanta el 4-3-3, pero pienso que el Barcelona tendría que agregar como segunda alineación un 4-2-3-1. Sí, un 4-2-3-1, así, con doble pivote y tres interiores ofensivos, tres puntas. Porque el 4-3-3 funcionaba muy bien no solo por Xavi Iniesta, funcionaba muy bien por Busi. Busi en un 4-3-3 saca un potencial increíble, tiene una capacidad muy diferente a un 4-2-3-1. Y creo que el Barça, si quiere adaptarse a situaciones complicadas, como contar con contenciones más físicos, más rápidos y con menos técnica y visión, viene bien ese esquema. Porque mientras que tienes en un contención un jugador físico, rápido, defensivo, en el otro tienes un jugador inteligente, ágil y técnico. De hecho, pues así vimos el Ajax de Ten Hag cuando llegó a semifinales de Champions League. Tenía, no recuerdo ahí el nombre del alemán, sé que era un alemán de 31 años en ese momento, se me fue el nombre, pero recuerdo que tenía un contención alemán y tenía Frinke de Jong, y luego Van der Beek de media punta, si no me equivoco, o Tidi Chittadik, no, Tidi Chittadik. Y era muy bueno ese equipo, porque realmente Frinke de Jong es un jugador muy técnico, y lo primero que pensarían muchos al ver su técnica es que él podría jugar de media punta o en un rol muy ofensivo, pero él mismo ha dicho que se siente cómodo, porque creo que lo que le gusta a Frinke de Jong es tener visión de todo el campo. Él se siente cómodo teniendo toda la perspectiva del campo para poder hacer lo que quiera con el campo. Y esto es lo que siempre trata de decir Frinke de Jong con su selección, que él está cómodo en su selección, no porque haya mejores jugadores o porque jueguen mejor, está más cómodo porque tiene mejor visión del campo. Y lamentablemente no hemos podido ver esta versión de Frinke en el Barça, porque lamentablemente el 70-80% de los partidos en esa posición la juega a Buzi, y lo poco que ha jugado Frinke de Jong, pues tristemente no siempre te puede ir bien. Bien, si tú juegas dos partidos, yo creo que en esa posición a Frinke de Jong lo he visto seis veces en tres años, y se me hace mucho. En conclusión, creo que Laporta no piensa renovarlo, al menos que Busquets se siente y le diga oye, quiero seguir un año más, entonces en ese momento yo creo que Laporta le va a decir está bien, me preocupo que firmes este contrato por X cantidad, que va a ser bastante baja, muchísimo más baja de lo que cobra ahorita. También pienso que deportivamente no conviene del todo, no porque él sea malo, sino que realmente ocupas que tus jugadores jóvenes que actualmente tienes en tu plantilla y puedan medio rendir en esa posición, hay que darles minutos, capaz si sobreexplotan. De hecho, estuve leyendo que el Barça quiere a Kanté. Lo único malo de Kanté es que ya tiene como un año que no juega casi, porque ha estado lesionado, pero honestamente Kanté... No dije que Sergio Busquets es el mejor contención de la historia, porque mi contención favorito es Kanté. En Golo Kanté me parece el contención más destructivo que he visto del jugador, que aparece en todos lados al campo a la vez, es una locura. Entonces, si Kanté llegara al Barça sería un fichaje wow. Pero bueno, hermanitos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría leer en los comentarios si les gustaría renovar a Sergio Busquets, a qué contención traerían a cambio de Sergio Busquets, cuántos años más contarían con Busquets. No lo saben. Me gustaría leer en los comentarios qué perspectiva tienen actual del increíble Sergio Busquets, que para mí probablemente es el mejor contención de la historia junto a Kanté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!